hoy ando haciendo cosas con cartón no es promoción para la marca este voy a hacer una mojiganga espero que me salga y va a ser para la fiesta de verano que vamos a tener con mexicanos en noruega el 18 de agosto o sea básicamente de que en un par de semanas no menos tengo de que 10 días para hacer esta mojiganga nunca he hecho una es la primera vez estuve estudiando y leyendo mucho acerca de así que vamos a ver cómo sale obviamente ya hice el engrudo y más o menos así queda no está totalmente redonda pero ahí va este hueco obviamente es un poco marca mexicana y le estoy poniendo a ver está papel blanco para que esto me vede como que tenga un fondo en blanco y para la hora de pintarlo sea más fácil que agarre los tonos que necesito realmente estuve de que esperando papel de en mi trabajo y las cajas así que creo que tengo suficiente ya estoy pintando obviamente y así es como más o menos va quedando este no sé qué creen hasta le puse el bigote siento que está como divertido y nada este color no es totalmente negro se ve como gris y nada sus orejas medio raras esta le quedó más chiquita que la otra imagínensela como con unas flores en la cabeza y listo eso es todo ok estaba en emergencia para saber qué le iba a poner de ropa porque no encontraba vestidos como tan grandes en línea o no que les tuviera la mano porque estoy muy corto de tiempo pero recordé que yo tenía unas túnicas esto fue una edición de hecho con un coche la de hace ya varios años pero igual puede que funcione y tengo esta otra que es como esta luego me la encontré en algún lugar o alguien ha habido en casa no me acuerdo es como verde y siento que puede funcionar creo que tengo unos pedos de tela blanca que a lo mejor me pueden ayudar a darlo entonces voy a ver qué puedo hacer a ver si se puede solucionar porque hoy es martes pero mañana trabajo y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo tienen que estar listo entonces voy a ver si puedo hacer ahorita algo que me quede al menos la rompa o algo así y ya lo de las flores que tengo que poner como unas flores en todo esto de aquí a ver si las encuentro mañana a ver si me da tiempo así que más o menos como va quedando oigan ya hice las manos me puse muy contento hacer estas manos porque les voy a decir con qué las hice tenía una colcha de estas como un de un bien viejo la verdad este un pedo porque como es de pluma hubo pluma en todos lados entonces como viene como en tiritas pude lo corté hice como este choricillo que va a atravesar y que son sus manos e hice las manos con un pedazo de tela que tenía ahí de unas cortinas que había cortado las intenté pintar el color como color piel pero como que no lo mezclé bien y a la hora de meterlo pues bueno hubieron como algunas manchas ahí pero no me importa siento que está divertido unas manos así grandes no se no se me hacen no se están chistosas se sienten muy padres como un moped gigante entonces creo que ya va tomando un poco más de este mira aquí se encanta ver la colcha un poco más de forma ayer estaba muy frustrado por eso pero hoy ya va mejor ya encontré unas flores también pinte las uñas a encontrar unas flores y ya le estoy poniendo las otras y a ver cómo quedar sobraron unas flores y le puse aretes entonces ya tiene aretes creo que se ve más o menos la verdad me da como pena poder sacarlo y que la gente lo vea pero voy a salir de ese confort y lo voy a hacer y como quede no importa pues quería encontrar una manera más o menos de solucionarlo a ver cómo se va a detener ahorita lo estoy intentando vestir y ahorita les enseño con esta estructura que tengo aquí creo que es como con este pero uno de esos como para picófonos no sé cómo puede funcionar oigan pues creo que sí más o menos quedó si bien ahí la colgué esta estructura esta que me va a ayudar un montón para poder sostenerla y dejarla así sus manos, sus manos son súper suaves o sea literalmente están rellenas de plumas los subos videos qué tal es qué tal que que tal que